Este miércoles comparecieron representantes del Ministerio Agropecuario, que tiene una asignación de 175 millones de Córdobas, el IPSA cuyo presupuesto es de 248 millones y el MEFCA que contará con 1.187.5 millones para su labor. Estamos satisfechos por la labor que estas instituciones del sistema de producción, consumo y comercio vienen desarrollando. Ha venido cumpliendo las expectativas del pueblo nicaragüense que tiene sobre el trabajo que ellos deben de realizar a favor del sector agropecuario. De igual forma comparecieron ante los diputados representantes de organizaciones como la Comisión de Niños con Cáncer y la Asociación de Padres de Niños Diabéticos de Nicaragua. Una rendición de lo que hemos hecho todo el año, del aporte que nos ha dado y de la voluntad que ellos tienen de seguir apoyando al salvar la vida de los niños con cáncer. De ahí depende de que nosotros podamos trabajar más con la población en apoyo a la parte de educación. Ambos organismos recibieron una disminución drástica en el apoyo que se les brinda durante el 2018, producto del fallido intento de golpe de Estado. En ellos, en los que se están empajando, empurrando a esta gente, es una barbaridad lo que están haciendo, especialmente con la niñez. Por eso es que nosotros seguimos comprometidos con que aquí tenemos que volver a la senda del crecimiento. Las consultas al proyecto de presupuesto 2020 continuarán durante esta semana y la próxima, por lo que el dictamen sería presentado ante el plenario en unos 15 días. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.